así es muchachos que nosotros vamos con todo que nosotros andamos grabando todo que a nuestro amigo juan ya pues si no perdemos tiempo miren está en la vaquita lechera pura leche pura leche ay joder que usted solo ocupado para con su teléfono así la cosa vamos para allá vamos a ver ahí ahí sí vamos a meterlo ahí ahorita miren 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 cómo está aquí la galerita bueno vamos a grabar los peluditos aquí chiquitos después vamos a grabar ya va que está bonita ya la vamos a grabar estos necesitan comida aquí ya porque ya la comieron ya la comieron si ya la vamos a grabar relajate así es que está emprendiendo porque le vamos a grabar estas vaquitas lindas que están ahí esto vamos a mirar para que estén por así miren esta fruta como se llama joel guanaba ahí está el suelo miren es que está plagosa tiene plaga tiene plaga solo gusano no está gusano tiene miren miren esta yersita yo creí que nuestro amigo jose vendía los varones no los vende va así así como él le luce más vender los de tierna porque para que para que los tengáis así 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 hacen todas las haciendas todas las haciendas así que ordenan dos veces así como nosotros como como los creamos pero fíjate pero fíjate que este está bonito este yersita pues si está bonito pero cuando uno lo vende si cuando ya están no necesitan más si el puchito que le damos al menos que le de para para ya por este le pueden dar más cuando ya esté grande si por el color también imagínate por este el jodido que está aquí joles palos miren este está bonito miren esta yersita y esta es jersita esa es una jersita y esa es bronce suiza y esta y esta negra este es holting holting es varones no este es varón este varón aquella es hembra no pues si es aquella es hembra aquella tiene cara de hembra y podemos apostar que si es hembra ok hembra es hembra es miren estas son las peles chiquitillos ah esa es hembra si me decía este es chiquitillo así son las gemelas que tuvo aquella ajá y esa es hembra yo decía que vendían los chiquitos varones el patrón si 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 por eso quedaron ahí quedaron no porque es todo tierno ah no pues si quedaron mejor porque están criando pacaritos varones al encargo al encargo si no el sarto lo voy a dejar para toros ese pero todavía los pueden venir a traer hijo de cual es esa ese sarto ese sarto ahí está la vaca también ahí voy este toro racero lo tienen aquí pues aquí es que está lleno a dónde está el racero el toro choto que está lleno es uno y el otro grande pero aquel no agarra pero aquel no agarra todavía ya trabaja ahorita ya trabaja ahorita no va a ser grande chiquito démosle vuelta aquí en la pantalla démosle pues ya tiene más de un año ya tiene más de un año no porque por lo general año y medio o dos por ahí empiezas a trabajar no no ahí está hay que sacarlo a ver que animal ha hecho son los varones veo yo aquí son los varones que así hay miren mucho yo voy a ver que animal los ha hecho conejos hay bastantes varones aquí ahí están los otros chiquitos vamos a grabar las vacas cuatro varones vamos a grabar las vacas así es la cosa muchachos aquí andamos mostrándoles un poco de los cochinos Miguel de los tepedos Baha'i miren esa vaca aflojele Miguelito todos modos el chivito es que juega esta estas si son bonitas esta es broncis esta si esta gordita esa vaca grande a ver si la ordeñaran a ver ahí está todavía ordeñan esta vaca muchacho esta ahorra todas esta ahorra ah si que se le vea por parir que ya estaba si esta tiene el mismo estilo de las 50 ajá si si esa vaca se ve que es buena esa vaca se ve que es buena si es así ajá ay pues de qué pasa se le pegó un filazo en la oreja ah si o quizás la trabó por ahí pero la verdad que quizás Miguel contrató un día pero no se le cayó mira veniste por aquí algún día amigo a aquella juana le mordiste por aquí le arrancaste un pedazo y aquella le ha arrancado la cola aquella tiene sin cola ajá esta es bonita por parir está por parir en el norte es frío en el norte en el norte está bonita está bonita vamos a caminar la otra y esta y esta y será que vaca es esta por parir anda por parir anda por parir anda esta es donde la que compro quien compro bastante pero esa es chiquitilla un gato va a tener un gato porque no está parida cuál y dónde está la chuta no pero si tiene hinchado el rubro es esta seguro por eso así es la cosa muchachos buena galera tiene muchachos aquí no es como ya de nosotros que están cayendo ya la pobrecita a otro rato vamos a arreglar no hay no hay benjamin franklin ni habrán lincoln no hay tan siquiera nada va a cerrar gracias que diablo ahorita nada más si es la cosa muchachos está bonita la vista aquí aquí lo trasladamos para otra galera si es aquí ah ahí está el toro ahí está el toro está pichón hay que verlo bien quítate de para acá oles pelo el baboso oles pelo este dios mira como anda peludo la cabeza es que animales sin pelo no hay todavía ganados sin pelo no hay como que bechuchos que no tienen pelo todo el puro pellejo este está pichón también este es el de leche que ya metió así es la coxa miren ahí están echándose los sagrados alimentos es así la de adelante estas son las paridas miren esta linda vista que tiene aquí este muchacho la verdad que está bonita esta vista miren ahí está y ahí anda una mira que le ha metido que hay sin querer ya tenían dado cuenta creo que está ahí abajo el palo ahí abajo el palo está una ya lo ha sacado por patoja por fecha ya está a ver por qué pero hay uno ahí hay uno ahí como nosotros yo le vamos a preguntar somos algo meque algo meque somos aquí este le voy a llevar parejo el cuarto de los ojos termina este corte empieza otro y así pero ahí todos lo llevan yo solo ajá así igual a don chonguey ajá así es de que aquí ya están como quien dice en cuidado intensivo ellas están en cuidado intensivo ellas están enfermas y la galera es maliciosa también pues sí vienen de arriba a ver quizás la misma va a hacer este y dan quizás así las hace el sí él una vez mandó una calza el maestro por allá y a la esquina ya comenzó con la lámina así pero allá allá en la pared allá en la última en la esquina ya no le alcanzaba ya no le tenía caña de 10 esto está bordo ya no te digo esto está bordo ¿de cuál le vas a echar ponche Miguel? a ver una panchera de qué de qué están hasta allá de cualquiera de cualquiera aquí están aquí están los mejores aquí están ahí están los mejores si este dijo que aquí estaban los mejores y que como aquí uno sabe uno sabe cuáles olas quedan si porque a veces se lo echan así ahorita vamos a ir a ver esas están en cuidado intensivo ya le vamos a grabar una yo vi que andabas uno allá Miguel si y eso es solo para nosotros que no tome el bordo no hay problema ¿a dónde? me venimos a tomar leche no, no, no ¿y a qué venimos entonces? un ratito y a qué venimos? a grabar el peligro de aquí está ¿por qué? ¿por qué? Martínez 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 Martínez